Temprano yo te buscaré De madrugada yo me acercaré a ti Mi alma te anhela y tiene sed Para ver tu gloria y tu poder Mi socorro has sido tú Y en la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu día está Usted nunca puede hacer por vencido Puerta que se cierra, puerta que Dios abre Palabras que te digan no, Dios te va a decir sí Pero insiste, no te des por vencido, resiste Tu diestra me ha sostenido Tu diestra Tu diestra de poder Siempre me sostiene Avanza iglesia, no te des por vencido Sigue creyendo No te deja atormentar por el diablo Es cierto, usted dice Moisés yo voy caminando y la tempestad está difícil Pero no te detengas Sigue adelante Sigue adelante Sigue adelante Sigue, que no te importe nada Olvida 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 ¿Qué dirán? Pues los demás no te van a ayudar Sigue, que no te va a ayudar